Música 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 Este es una zona en la que está desarrollándose mucho, es una zona constantemente visitada por la población de Managua y nosotros, la Alcatía, ni el gobierno del comandante Daniel. Queremos que la gente que circula por aquí vaya a subir, vaya a correr riesgo, vaya a resultar dañada, vaya a resultar afectada. Entonces el concreto lanzado lo que ha venido con estos sismos, entonces ha venido deteriorando lógicamente, entonces el agua ha penetrado la tubería, entonces nosotros encontramos ya en la revisión técnica que en los nodos ya hay presencia, presencia de fisuras, donde todas estas fisuras ya no tienen composición, ya prácticamente no se pueden reparar. Es un sistema ya que no podemos recomponer y lo que se ha recomendado desde el punto de vista técnico es excedente. Hemos venido unas 5 veces a la concha acústica en diferentes momentos, porque sabemos que es una estructura de alguna manera frágil y siempre hemos estado pendientes de que pueda sufrir algunos daños. ¡Suscríbete al canal!